El gobierno municipal de Hidalgo, comprometido con la educación del sector estudiantil, suma esfuerzos, recursos y programas con los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura educativa del municipio, así lo informó el presidente municipal Rubén Padilla Soto durante la entrega de 435 mil pesos a directivos de diversas instituciones de nivel preescolar, primaria y centros de atención, recursos destinados dentro del programa Escuela de Calidad. Dijo que es importante optimizar la infraestructura educativa actual para que los niños, adolescentes y jóvenes tengan mejores espacios donde reciban su educación, por lo que se hace un esfuerzo para que con esta inversión se pueda apoyar a 29 instituciones educativas para beneficiar a más de 5.800 alumnos. Con los recursos entregados, los directores de las instituciones educativas beneficiadas se han comprometido en aplicar cada peso en trabajos de mejoramiento de sus planteles, desde pintura, pisos, pardas perimetrales, construcción, ampliación o rehabilitación de aulas, ampliación o construcción de sanitarios, desayunadores o techumbres para que los niños realicen sus actividades de educación física sin exponerse al sol. De las 29 instituciones beneficiadas, 14 son de nivel primaria, ubicadas en la cabecera municipal, 12 preescolares en la cabecera municipal y finalmente con los centros de atención múltiple, el centro de desarrollo infantil, CEP número 3 y centro de atención psicológica de educación preescolar, estos últimos ubicadas en la cabecera municipal.